Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deporte, aquí le presentamos lo más destacado de este fin de semana. Antonio Latota Carvajal cumplió 90 años de vida el pasado viernes, una de las máximas leyendas del fútbol mexicano que hizo prácticamente toda su carrera vistiendo la camiseta del Club León. Como arquero de la selección jugó en cinco copas del mundo, desde Brasil 1950 hasta Inglaterra 1966, donde se despidió en el último duelo de la fase de grupos ante Uruguay con un empate a cero en el mítico estadio de Wembley. Esto fue lo que dijo don Antonio sobre su cumpleaños. Las mileras de Guanajuato disputarán la final de la Liga Femenil de Baloncesto Profesional tras vencer al equipo de Gamos de la Ciudad de México en dos partidos seguidos. El segundo con pizarra de 95 a 58. El equipo de la capital del estado se enfrentará en la gran final a las aztecas buscando su tercer título en una campaña donde no conocen la derrota. La selección mexicana venció en su último duelo de preparación rumbo a la Copa Oro al equipo de Ecuador con una gran actuación por parte de dos jugadores del Club León quienes lograron marcar en el encuentro. Primero el goleador de la fiera Ángel Mena quien anotó el empate para los ecuatorianos con una jugada de tiro de castigo. Posteriormente Luis Montes marcaría el segundo para los mexicanos, un gol de bandera, un tiro de castigo que pudo colocar cerca del ángulo para dejar sin oportunidad al arquero sudamericano. Al final el equipo mexicano se quedó con la victoria, tres goles por dos. Los bravos de León andan de capa caída, vienen de sufrir dolorosas derrotas ante Diablos de México, una por 29 carreras y en Puebla donde fueron barridos en toda la serie. Este lunes arrancan las hostilidades en el Domingo Santana precisamente recibiendo a los pingos de la capital del país y se espera una gran entrada porque estos dos equipos tienen cuentas pendientes. El presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, se encuentra en Cancún para la semana del fútbol y reveló algunos detalles sobre los jugadores que estarían por llegar, en el caso particular de Jesús Godínez y de Leo Ramos. También señaló que la permanencia de uno de los dos porteros que estarían peleando la titularidad estarían entredicho. Así es que sería Rodolfo Cota o William Yarbrough. Pues ahí está toda la información. ¿Usted qué piensa? ¿Cota o Yarbrough? Por lo pronto nosotros nos despedimos deseándole que tenga una excelente semana. Gracias.